Ahora vamos a hablar del presunto delincuente quien al parecer la esposa lo iba a regañar por llegar tarde a su casa y además borracho. Resulta que en el momento que la policía lo sorprendió luego de robarse una camioneta y le pidieron una explicación del por qué lo hizo, simplemente le dijo a los uniformados que lo había hecho porque necesitaba llegar temprano a su casa. Vean ustedes mismos lo ocurrido en el centro de la ciudad y que terminó en la localidad de Barrios Unidos. Este hombre al parecer borracho, se robó una camioneta para así llegar pronto a su casa. Me decía que lo soltara, que quería llegar, que era para llegar más rápido o algo así. El hecho ocurrió en el centro de la ciudad y mientras los empleados de una empresa que recolecta residuos hospitalarios desbaraban su carro. Llegó a desbararnos y en ese momento se acercó un muchacho a pedirnos una dirección que donde queda la 68 Sur. Nosotros le dijimos al muchacho que tocaba por el otro sentido. Empezamos a bajar la herramienta y de un momento a otro el carro arrancó. El sujeto aprovechó que el vehículo estaba prendido para así subirse y marcharse del lugar. Yo me fui corriendo hasta el puente, cogí un particular, me monté en el particular. Seguimos al muchacho sobre la 72, se estancó contra un andén, me bajé del carro y me le mandé por la ventana, me le subí y lo agarré de las manos. Se aplica el plan candado y por la cerca de la localidad 12 de Barrios Unidos se logra interceptar, es dejado puesto a disposición y en este momento está presentado por hurto a vehículo. Y al final el detenido no logró llegar a su casa temprano. Los operarios quedaron muy agradecidos con los policías de Barrios Unidos y en medio de la curiosa dificultad una foto para el recuerdo.